Miren vean, miren gente, y por acá es el grito que vino, miren vean, esto no estaba caído Hola amigos, bienvenidos a una nueva exploración más Ok amigos, me encuentro acá en la autopista General Rumiñawi, es que este es el punto de encuentro Pues donde voy a encontrarme con mis amigos que me van a acompañar a la exploración urbana, a un cementerio Así es, como lo escucharon, a un cementerio, y es que este cementerio queda a las afueras de Quito Queda unos 40 minutos de acá, yendo por esta vía grande de aquí, esta vía que la conocen como la pista General Rumiñawi Y es que este cementerio, me cuentan que hay muchas cosas paranormales, y eso es lo que hoy vamos a filmar Así que, bienvenidos amigos Bueno gente, estamos acá en el pueblito de Alangasí, aquí es donde vamos a ir a este cementerio Por acá ya están mis amigos, el grupo que me acompaña Y en esta ocasión pues ya son las 7 y media por ahí, cerca de las 8 Vamos a ver como está el ambiente y como es el cementerio, vamos a conocerlo Vamos a ver como es mis queridos amigos, así que pues nada, acompáñenos en este recorrido Estamos en este lugar, en este parquecito que es de Alangasí, este parquecito que queda justamente aquí en Alangasí Ahí está la iglesia Matriz San Tomás de Alangasí, dicen, entonces vemos que es un barrio tranquilo Se nota que pues el clima es un poco más cálido también Estamos camino amigos al cementerio que queda por acá Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos A darle Bien mis amigos, estamos acá en el cementerio Miren que aquí está en la avenida Rumiñahui, E2 Y Labdón Calderón Que es la parte de acá Esta parte de acá si notan está como un poco abandonada, como un poco botada Y pues vamos a ver si es que podemos ingresar a este cementerio Lo curioso es que queda acá al lado de un tipo como coliseo que se ve ahí Pero este es el cementerio de Alangasí Así que pues la verdad espero ver si podemos ingresar Así que no es complicado Y lo importante es saber si captamos algo Y bien mis amigos en este momento ya estamos acá dentro del cementerio Bueno, al parecer pues está todo tranquilo Vamos a ver en qué tiempo podemos estar aquí Y qué logramos planear Estas no creo más antiguas Por estar en el suelo ¿Dónde? ¿Dónde? 1940 Estamos amigos en este momento ¿Caminando? Sí, estamos con respeto pasando por acá Este es uno de los pasillos del lado Derecho se podría decir Estas tumbas todavía no están ocupadas Por lo general están vacías Por lo que ven Sí, esto aquí lo han hecho reciente nomás Porque está nuevo O sea, está hecho recién nomás Y pues acá hay tumbas que están así como olvidadas Que no las vienen a visitar ya mucho tiempo Acá solo dos personas se están ocupando Dos cuerpos se están ocupando este lugar de acá Y esto se encuentra así vacío Esto está ocupado recién solo Solo una persona que ha ocupado ahí Y se encuentra así Miren la maleza como está de este lado acá amigos Y ahí hay Y acá está Ahí sí hay una tumba ahí Este es el cementerio De Alangasí Y pues Estamos ya Sí Esto es como Como no sé Como baño será Sí baño Esta es la parte final La parte última De acá del cementerio Y aquí vemos Unos baños Sí efectivamente son unos baños Miren Aquí siento mucho calor en este cuarto Sí se siente calor Está calentito Está muy calientito Pero esto Es un buen cielo suyo Sí Y esto está calientito Mira Guau gente Hay espacios así Todavía sin ocupar En este lado de acá Mucha maleza Esta parte de acá Acá hay algo que todavía No lo han utilizado bien Y bueno Vamos Vamos a continuar Por estos pabellones Que están así amigos La verdad No se siente así Tan denso Ojalá la cámara pueda Pueda captar algo No sé Por este lado de acá Nada de esto Solo la parte de arriba Y están ocupados Acá nada Acá en este bloque Miren que Solo Solo está ocupado Ese espacio Y ahí Todo este lugar Se encuentra Se encuentra desocupado Acá abajo también Hay un espacio Ya ocupado Pero Solo con una cruz Improvisada De espuma Así es Estos pasillos Miren como se ve Cuán largos Wow Está dentro de ahí No sé Da como vértigo Da como unos escalofríos Esos grandes lugares Que están ahí Claro Algún día Ocuparemos Uno de estos lugares Mis amigos Eso sí Ténganlo por seguro Pero hasta el momento Pues Disfrutemos la vida Como Como si fuera El último día Cada día Sí miren acá Esto es muy antiguo Quisiera saber Qué año Pero no quiero pisar Miren la maleza Que en esta En esta tumba Está pues Ya han dejado Tapar Mucho Miren ya las cruces Casi no se ven Por acá los nichos Están así En esta parte Esa no es la puerta Sí Miren gente Así está esto Por acá Wow Esto es grande Está Este bloque De aquí Miren aquí Está una tumba De un bebé Por el tamaño Es muy pequeña A ver si se puede ver Ahí Wow Bueno continuamos De este lado De acá Bueno Escuchamos un sonido Aquí Aquí A ver amigos Les cuento Cómo está la situación Bueno Qué hora será Me dan la hora Por favor Chicos 8 y 52 8 y 52 Entramos por el portón principal Que estaba abierto Pero Caminando por este pasillo Escuchamos la puerta No sé si nos hayan Puesto un candado No sé si es algo Que no sea normal O sea algo misterioso Ahorita lo vamos a ver Al salir Porque si se escuchó La portita Principal Vamos a eso Ya mismo Investigarlo Seguimos por acá Por este bloque Este es el lado De los nichos Por esta parte De acá Por este lado De acá Está Lo que es en tierra Las tumbas Que están en tierra Y pues Se ve que aquí El día de los muertos No hacen mucho Por limpiar esto Estamos por la parte Principal del cementerio Bueno Al parecer No es que sea prohibido Entrar este cementerio Porque la puerta Estaba sin candado No forzamos ninguna puerta Cabe recalcarlo No nos trepamos Por los muros Simplemente abrimos La puerta Y entramos Estaba así Para el acceso libre Solo que escuchamos Ese sonido De que Sonó la La puerta Así se escuchó eso Hay que ver Si es que no Nos han puesto Un candado Ahí Pero no creo Porque al ser así Los guardias Siempre van a entrar O si fueran guardias Entraran Y preguntaran Quien está aquí No nos pusieran Un candado Así nomás Todas estas amigos Son este Las bóvedas Que están En tierra Esta es de 1900 1900 Miren Bastante Antigüita Acá tenemos Miren Esta es de 1936 Amigos Vaya Si tiene ya Sus años Por lo general Estos lugares Que no se los sacan Pues son Personas que ya pagaron El terreno Es por ello Que no se las puede remover Miren Pero cuanta maleza Está en este cementerio Continuamos Investigando Por aquí Continuamos viendo Los Las tumbas Los nichos Este es bien antiguo Así Este es ya Ahí está La fecha Creo De 1991 No es tan antiguo Pero si se la ve De plural Bien olvidada Nadie le viene a hacer Un mantenimiento Bueno gente Miren como está Estas 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 Bóvedas Estas Estas tumbas De acá Que tienen En la tierra En el portón No hay nada No nos han puesto nada Pero si se escuchó Todos lo escuchamos Chicos ¿Verdad? Si ¿Se escucharon? Escuchamos Como que cerraban La puerta ¿Verdad? Si ¿Qué me da antes? ¿Tú si escuchaste bro? Si escuché Que una vez Que la puerta Como que se abrió Si diga Alguien entraba Pero Tú también escuchaste Claro Parece que alguien entró Pero Pero no es nada Fuimos a ver Y nada Vamos a tratar De hacer Verá Vamos a tratar De también Hacer un audio Para ver si podemos O Escuchamos algo En la postproducción Ya revisaremos bien Porque la verdad Si Es como un poquito Inquietante ¿No? El portón Si solo estamos Acá nosotros Es inquietante Que por la parte Última De acá Miren esto Como incluso Tienen ya No sé Escombros Adentro Este Está así Igual A ver gente Miren 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 algo inquietante Que sucedió acá Pasó algo Mientras yo estaba Grabando Por allá Mira Esto se cayó Ahorita Ve Algo pasó Por aquí Miren como Se está moviendo Quiero que noten Esto No hay viento No hay viento Para nada Miren como Se está moviendo Esto Y Eso De aquí Creo que Estaba arriba También Mira Miren Miren Eso como Se sigue Miren Y no hay viento No hay viento Y se sigue moviendo Esto No hay viento Amigos Y incluso Estamos en una parte Que está como baja Sigue moviéndose Esto Misteriosamente Y no hay viento Chicos Ustedes sienten algo de viento Yo estoy siente hasta calor Ustedes notan a mi Estoy hasta como sudando Y por el otro Verán Quiero mostrar acá Verán Acá hay unas flores Que están juntas Miren Debería moverse algo Por lo menos Por lo menos Mover algo ¿No? Pero no No se mueve nada Y acá Si se mueve En este lugar Acá hay más Más tunditas Descuidadas Bueno Dicen que Bueno Yo estaba por acá Grabando Les cuento Chicos Estaba Yo por acá Grabando ¿Qué escucharon? Yo escuché un ruido Así como Pero es como un grito Como de una mujer Algo así No sé Un niño No puede ser De hecho Nadie sabe Que entramos aquí Ahorita ya está ya fuerte Gente Gente Ya Primero El primer Bueno La primera Cosa paranormal Que sucedió En este momento Fue Algo que pasó Y botó flores ¿No? Lo segundo Es el sonido Que se escuchó De la parte de allá Donde estábamos Anteriormente Y alumbrando por allá Lo que estábamos Estuvo grabando Por ahí Se vi unos ojos En la parte ¿En serio? Unos ojos En la parte Verán De a poco a poco Eso se está tomando Ya Ya serio ¿Verdad? Ya Dejándose así Como de broma Verán Ustedes saben Que mi canal Se caracteriza Por contar Y decir las cosas Tal cual son Y lo que les estamos Diciendo es Lo que estamos viviendo En este momento No nos estamos inventando Para nada Esto Tienen que saber Que somos personas naturales Exacto Personas que están Viviendo la experiencia propia Y no somos Una institución de nada No somos prensa No somos nada O sea Somos personas naturales Estamos viviendo La experiencia Aquí en el cementerio En el cual Ahorita ya apareció Que no menos para nosotros Ya saben que están aquí Ya saben que estamos aquí Ellos saben que ya estamos acá Y pues de una u otra forma Tratan de manifestarse Yo creo que tenemos Que grabar un audio Este Para ver si Quieren de pronto decir algo ¿No? Posiblemente Más adentro Vamos Más adentro Más adentro Yo creo que es por donde Se escuchó ese grito Sí, pero Vamos dándonos la vuelta Vamos dándonos la vuelta Por allá Como tú dices Sí, vamos Bueno, gente Bueno, vamos Vamos, vamos Acá Dilo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Ah? Allá está bien ¿Y aquí por qué no está pesado? ¿Y por qué no quieres ir por ahí? Daniel Daniel Bueno, Daniel Bueno, Daniel Tiene un Bueno, una David David, perdón David tiene una Tiene cierta habilidad Para sentir estas cosas Y bueno El grito Que escuchamos Fue de la parte Justamente de allá ¿No? Mi gente Sí, se está poniéndose Medio Ahorita ya La música creo que ya no está Incluso ahorita que no hay música Podemos ya Si quiera Reproducir un audio Si queremos Por aquí Miren, amigos Bueno, algo que es También fue inquietante Pasamos en antes Por aquí Miren que no está Y esto está partido Miren, chicos ¿Ve? Mira, ¿ve? De lo que se ha caído Está incluso partido Ese florerito ¿Sí ves? Y no estaba Y no estaba Y eso creo Creo que estaba arriba Mira, ¿ve? Y esto está así En esta vuelta que pasamos En esta segunda vuelta Que pasamos Miren, está esto Y esto en el suelo O sea, antes pasamos Y no vimos En ninguna parte Y está atrizado De lo que ha caído De por ahí De hecho De ahí Sí ¿Será que Esa persona de ahí Nos quiere decir algo? No sé Porque creo que estaba ahí Eso Esa persona de ahí ¿Qué nos quiere decir algo? No sé Porque creo que estaba ahí Eso Miren, vea Miren, gente Y por acá Es el grito que vino Miren, vea Esto no estaba caído Esto Yo pasé grabando por aquí No hace mucho Y no estaba así Miren, está caído Sí, sí Es verdad Hacía un poco de calor Y ya se siente Un poco fresco Ya ¿Qué pasa aquí? ¿Quién quiere Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere manifestarse Por aquí? Sería bueno Otro grito de ese Por acá vino, diga Sí, de acá Sí, justamente Por este pasillo Amigos Se escuchó Ese Ese grito Como medio desgarrador Medio feo, diga Fue un grito medio Medio feito fue Madre mía Te juro que dice Que pones la cámara Por ahí Un chance ¿Qué pasa? Se veía esa música Se escuchara y se viera más Claro Porque esto está así Es que es así Este, miren, vea También está caído Y roto a lo mismo No sé si esto estaba así Antes Y ese vidrio este, ¿no? Y está roto, mira, vea Acá hay más Miren, vean Miren, vea Como que se impuntaba Mira, vea Botaron todo Miren, acá hay más Esto, miren, vea También está en el suelo Y no No estaba así esto Pasaron Como que De esas vitrinas Se movieron Si cachaste Unas vitrinas se movieron Las que saben estar ahí En serio Se escucha Bueno Hasta aquí es el final de Del cementerio Aquí ya llegamos al muro De la entrada La verdad es un poco extraño De verdad Sentir es eso No lo que hemos sentido Las cosas Al pasar en la segunda vuelta Están todas Tiradas al suelo Los arreglos florales Los floreritos Tirados al suelo Por ahí Antes al principio Se escuchó la puerta Como que se nos cerraba Y eso es lo que Les puedo contar Mis amigos Eso es lo que Estamos viviendo Lo que Estamos sintiendo No es nada fake No estamos montando Ningún espectáculo Ni nada que se le parezca Pero Eso es lo que Lo que sucede No sé Ustedes me podrán decir Que podrá estar Atrás de mí Porque no me puedo ver Que se puede notar Bueno Pero Por ahí se van Se están escuchando cosas Cosas medias raras Dentro de este cementerio Somos los únicos Que estamos Y estamos andando Todos en un grupo Y se escuchan cosas Por otros lados ¿No? Bueno amigos Estamos despidiendo Este video Espero que les haya gustado Recuerden que Si es así Denme ese gran Me gusta Compártanlo con tus amigos Si eres nuevo Viendo esto Pues Suscríbete al canal Activando la campanita Ya estaremos Próximamente Con un nuevo Nuevo video más Pásensela bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!